Tres hectáreas de bosque quemado fue el saldo del incendio forestal que anoche afectó el sector precordillerano del Embalse en Coa entre el kilómetro 6 y el 10. Bomberos y CONAF realizaron trabajos para controlar un incendio que se perfilaba amenazante. Se produce este incendio. Todos los incendios que se produjeron en el último tiempo, más del 99% de responsabilidad del ser humano, la basura. Entonces no nos pidan a nosotros, al margen de hacer un llamado, no nos pidan a nosotros lo que ustedes no son capaces de hacer. El desarrollo de la nación al final del día es un desarrollo de la cultura, de la conciencia y de la responsabilidad. La responsabilidad de evitar los incendios forestales debe ser un esfuerzo de todos. Mantener limpios los entornos, no encender fuego, denunciar las conductas riesgosas. Los incendios son destructores de nuestro ambiente, contaminan el aire que respiramos todos.